Bien amigos, pues ahora vamos a grabar también la gelatina, el pastel, la gelatina, el pastel, la gelatina, y los duritos, y la botana, y ahí aparece la canción. ¿Tú qué sabor quieres? ¿Qué sabor quieres? ¿Qué sabor quieres? Así son los niños de traviesa, pero gracias a Dios hay niños, eso es lo bueno. ¿Verdad? No, no. Es mucho dulce. No me gusta esto. ¿No? No. Son cerezas. Eso. Ese es durazno. A mí me gusta esto. Ese es el kiwi. Sí. Yo le gusta el kiwi. ¿Te gusta el kiwi? Sí. Está bien, cómelo. Un kiwi. 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 Papi, mira. Eso es un tos. ¿Ya está rico? Sí. Perfecto todo. Cómelo, cómelo. No sé si viene Chuito, al loco no hagan caso, ¿ok? Vamos a grabar sus pescaditos. Vamos a grabar los pescaditos, Chupamos.